mi hermano, bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del mundo del day trading, Israel Santana, un servidor y mi hermano Joel Menéndez, dime hermano. Aquí estamos, aquí estamos en un nuevo episodio, un nuevo episodio del mundo del day trading, informando, informando a toda la población sobre las experiencias de nosotros y conocimiento que le va a servir para poder ser un buen day trader. Hoy tenemos un tema que no ha estado afectando a mí y a Joel, a mí me ha estado afectando desde diciembre y muchas personas tienen el problema de que toman a veces el trading correcto y terminan perdiendo dinero, a mí lo que me ha estado sucediendo es lo contrario, por yo no entrar a una jugada he perdido la oportunidad de hacer mucho dinero, aún teniendo muchas jugadas claras y eso ha sido bien frustrante y mi hermano, algo que te está pasando parecido o similar, ¿qué te está sucediendo? Sí, sí, igual hay días que tú te levantas y escribes tu plan, sabes todo lo que tienes que hacer, pero cuando se presenta la oportunidad que estás esperando, te quedas frisado completamente y no reaccionas, tu mente se queda en blanco y ahí se te pasa la oportunidad y después que se te pasa, que viste que todo pasó por delante de ti y entonces que quieres reaccionar, pero ya es un poco más de ahí. Oye, eso duele y eso molesta y eso es parte de la psicología del trading, yo siempre hablamos de que el trading es 80-20, 90-10 de técnica, 10 de técnica o 20 de técnica como ustedes crean que le resulta, pero la mayoría, el componente muy importante es la psicología, porque el trading en mi opinión tiene que ser lo más fácil de hacer del mundo, porque todo lo que hay que hacer es un clic, pero es el inconveniente, sí, todo lo que tenemos que hacer es dar un clic, pero la pregunta importante es ¿cuándo damos el clic? Correcto, muchas personas se enfrizan y mira, yo tengo ya un año haciendo el trading y todavía son cosas con las que yo patallo y por eso decidimos llamar el episodio de hoy, ¿qué hacer cuando la duda ataca? Sí, 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 nos está pasando y eso es algo que nosotros le dijimos al empezar del podcast, que nosotros íbamos a llevarlo en el trayecto, porque Joel y yo, todos los días estamos trabajando para llegar a ese nivel que queremos llegar. Ahora, ya somos más consistentes, ya no nos suceden las cosas que nos pasaban hace un año atrás, pero siempre hay un obstáculo nuevo que aparece. Sí, yo sí soy de los que piensan que la psicología es 90% del trading, porque en realidad todo lo que tú tienes que aprender sobre trading, lo aprendes yo creo que un mes o tres meses máximo, dedicándole poco tiempo, pero luego el obstáculo mayor es tratar de controlarte a ti psicológicamente como estás lidiando con dinero y absolutamente nadie quiere perder dinero, todo el mundo quiere ganarlo, y entender que en el trading tienes que perder dinero primero para lograr ganarlo después, es un obstáculo dificilísimo de interiorizar tú como persona y mentalmente interiorizarlo. Y no solo eso, hay miles de otros obstáculos en la bolsa de valores que tú tienes que vencer. Al ser humano es muy difícil cambiar su forma de pensar, pero para ser exitoso en el trading tienes que aprender a cambiar tu forma de pensar y cambiar la forma como tú miras el trading para lograr tener éxito en él. Y es muy, muy, muy difícil llegar a ese punto de poder cambiar tus cables, reconectar tus cables adentro de tu cerebro para lograr ese punto de éxito. No, y que es algo que yo siempre digo a las personas que me mandan un mensaje por DM o a mis amigos cercanos, y me dicen, hey hermano, me llama la atención eso del day training, enséñame que quiero aprender eso. Y yo te digo, lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes que estar dispuesto a perder dinero. Y desde que tú le dices a una persona, te ponen, ¿qué? Sí. Lo primero que tú tienes que entender es que te tienes que acostumbrar a perder. Y es un sentimiento que a la persona no le gusta, a nadie le gusta perder. Yo me molesto bastante cuando tengo, tomo una posición y no me sale, pero ya ha llegado a un punto y ya yo sé que falta de la rutina. El trading es el único trabajo que tú te levantas temprano, va a trabajar y puedes perder dinero. Mayormente los trabajos, aunque no te gusten, digamos, cualquier tipo de trabajo, para no mencionar, aunque no te guste tu trabajo, por lo menos tú sabes que mientras tú estés ahí, tú estás haciendo dinero. Pero en el trading, tú te puedes levantar un lunes y perder 200, 300, dependiendo del size, de posición que tú tomes, puedes perder dinero. Y es algo que, óyeme, hay que batallar bastante. Eso, y cuando tú te vuelves bien egoísta, que tú tienes, ya tú estás arriba en una posición, y tú quieres más, y tú quieres más, y tú quieres más, y tú quieres más. Y ahí que sucede que cuando tú quieres más, se te va en contra y te jodes. No, y algo que me pasa a mí también, eso que mencionaste, que a veces pierdes dinero, pero pierdes dinero justo a, solo llevas en la computadora sentado un minuto, pierdes ya tu máximo capital. Y tú dices, contra, ahora tengo que esperar al próximo día para volver a sentarme en la computadora. Y no, no quieres esperar al próximo día, quieres volver a entrar, y volver a entrar, y volver a entrar. Y cuando eso te pasa, es frustrante, porque son 30 segundos, y tú dices, ya, ya terminé mi día por hoy. Ahora tengo que esperar a la mañana para volver a entrar. Y eso es bien, bien frustrante y difícil de controlar. Pero, y oye, y eso es lo que duele, pero eso es lo bonito del trading al mismo tiempo. Porque, así como tú, digamos, perdiste 200 dólares en 30 segundos, si tú hubieses hecho lo contrario, tú lo hubieses hecho en esa cantidad de tiempo. Y entonces es la mentalidad positiva y progresista que uno necesita cuando uno ataca algo tan tedioso, incluso cuando, en la mentalidad de uno, en la psicología de uno como persona, que es el trading. Va a suceder, van a llegar jugadas, que tú te vas a quedar frisado, me ha pasado. Y lo que yo he estado haciendo, primero yo voy a empezar con lo que yo he estado haciendo, y después mi hermano Joel, voy a explicar lo que él estaba haciendo. ¿Cuál es su problema y qué él está haciendo en contra? Mi problema, lo que está sucediendo es, yo tengo una estrategia que he estado usando por las últimas tres semanas, y yo me di cuenta, yo, que yo no soy bueno atacando al stock cuando está en el alza. Me he dado cuenta que cada vez que intento eso, eso, o si trato de hacer trading en los primeros cinco minutos, yo siempre pierdo, por eso es bien importante de ustedes ser conscientes cada vez que ustedes toman un trade, y anotarlo, lo que hiciste, por qué lo hiciste, porque eso te va a ayudar. Ya yo no grabo mis trades, porque ya, yo tengo la disciplina de que ya veo algo que hice mal, y de una vez se me graba, oh mira, esto fue lo que hice mal, no voy a seguirlo a hacer. Ahora, suena bien bonito, pero a veces, como yo, tú te lo dices y no sucede. Y, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Como le iba diciendo, y le voy a enseñar mi pantalla, para explicarle específicamente lo que me estaba sucediendo. Y antes de enseñarle, esta es una recomendación, no le estamos diciendo que compren esta acción, solo se está utilizando como manera educativa. Porque no queremos ahorita a alguien diciendo, oh, tú dijiste que compren, no, no hicimos eso. La estamos enseñando porque tenemos que enseñarle algo visual. Un ejemplo exacto, nadie nos está pagando, ni... Nadie. Entonces, esta es mi pantalla, mi hermano, me dice si la ves. Sí, perfecto. ¿El broker? Sí, 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 perfecto. Ok, esta es la plataforma ThinkCross Women, uno de los dos brokers que utilizo. De nuevo, ellos no me están pagando, para decirle sobre la plataforma, esta es la que yo utilizo. ¿Qué me he dado cuenta yo? Que no me funciona. Yo me he dado cuenta que mi fuerte, como pueden ver aquí, terminé 23 dólares con 90 positivos hoy. Me he dado cuenta que en los primeros cinco minutos, yo no soy eficiente, mayormente siempre hago un disparate y no sé controlar el trade. Entonces, ¿qué yo me he dado cuenta? Que a mí me va la jugada mejor cuando yo espero que la acción suba, baje, se consolide. Cuando se dice consolidar, es que se queda moviéndose en un mismo precio determinado. Como pueden ver aquí, subió de 2.45 a una alza de 2.79. Increíble, un movimiento grandísimo. Pero yo, un año atrás, lo hubiese caído atrás y lo más probable es que hubiese hecho un disparate. ¿Qué yo hice para corregir? Que he estado trabajando las últimas tres semanas. Yo dejo que la acción corra. Dejo que haga lo que le dé su gana. Y cuando topa, eso es lo que le dicen ahí, esa pelita pequeña, le dicen doji. Eso significa que el precio subió bastante rápido y en un punto determinado logró estar en 2.85, pero bajó rápidamente. Entonces, ¿en qué consiste mi estrategia? Dejo que corra, porque recuerden que yo voy a la alza. Yo no hago short. Yo compro, bajito y vendo a un precio más alto. Dejo que corra, que haga todo lo que quiera y espero que haya una consolidación. Mejor dicho, que baje, más barata, para buscar una mejor entrada y que haya una consolidación. Israel, ¿qué significa consolidación? Dijiste que me iba a decir. Consolidación es simple y llanamente cuando la acción llega a un punto que sigue topando un mismo nivel. Como pueden ver aquí, en estas cuatro velas, Ustedes pueden ver que topó 2.55, la primera vez aquí, topó 2.55, topó nuevamente 2.55, pero después hubo un movimiento de entre 2.60 y 2.65 por cuatro minutos consecutivos. ¿Cómo sé que eran cuatro minutos consecutivos? Como nosotros lo habíamos dicho en el pasado, uno puede ver los precios dependiendo el tiempo. Y cada vela te da un tiempo determinado. Aquí podemos ver un minuto, porque sé que lo tengo aquí, como pueden ver. Cada vela representa un minuto de acción. Ahora, continuamos. Lo que me he dado cuenta es que me conviene esperar una consolidación y después comprar. O cuando topa el nivel de soporte, como le explicamos, el soporte es el precio más bajo que puede ir antes de que rebote. Me he dado cuenta cuando respeto un soporte, la acción mayormente sube. Y como pueden ver, aquí sucedió hoy. La acción topó abajo y rebotó. Ahora, yo no le entré ahí, porque estaba mirando otra acción. Donde yo decidí tomar mi trade, fue un poco más tarde y fue aquí. Esta fue, mi hermano Joel me vio tomar la posición. Sí, sí, estaba mirando. Como pueden ver, cuando subió, ven que yo dejé que corriera. Dejé que corriera y cuando llega 4.10, que empezó a bajar, yo esperé la consolidación. Y me recuerdo como ahora mismo que le dije a Joel. Joel, yo creo que esto está siendo como una copa. Copa significa que es como una U que hace. Ven esa U. Es un patrón. Y le llamamos copa. Que mayormente el precio baja, hace una copa, y entonces sube. ¿Y qué sucedió? Sucedió respectivamente eso. Y cuando yo vi esa consolidación aquí, en 3.60, 3.50, yo tomé mi posición de 300 acciones a 3.67 y vendí entre 80, 200. Y de esa manera aseguré como 30 o 40 dólares. Y lo que sucedió fue me quedé con 100. Y en el cambio, se me fue en contra y vendí. Y terminé 23 dólares con 90. Pero esa es la idea. Yo dejo que la acción corra, caiga, se consolide, entro en la consolidación, esperando que la acción rompa para arriba. Israel, ¿qué sucede si la acción no rompe? Simplemente salgo y ya. Porque si no lo hace esta, lo va a hacer otra. Y eso es lo que yo he estado haciendo. Ahora, Israel, ¿dónde está el problema? Porque suena bien simple. Suena bien simple, pero mi problema ha sido el siguiente. Yo veo la jugada pasar. ¿Qué pasa? Y no hago nada. Y el problema que noté era que yo estaba confiando mucho en dar el clic yo mismo. Y estaba rompiendo mi propia regla de poner una orden de stop. Como yo lo habíamos dicho en uno de los videos. Una orden stop es cuando yo estoy esperando el precio que rompa la alza. En vez de yo hacer esto. Deme asegurarme para no dar. ¿Ven eso? ¿Qué hice ahí? Pone la orden que el broker lo haga automáticamente. Yo estaba esperando hacerlo yo. Y ese era el problema. Porque al yo querer confiar en mí mismo, estaba dudando la jugada. Y entonces se me iba. Y perdí mucha oportunidad en las últimas dos semanas. Y yo me acuerdo que Joel, yo le decía, Joel, mira, mira esta acción. Voy a esperar que él haga esto. Y cuando tope, voy a entrar. Y le explicaba la jugada completamente. Y llegaba un momento que Joel me decía, wow, hiciste mucho dinero. Y yo, no hermano. Y yo, ¿qué fue? No entré. Por el miedo. Y entonces lo que yo estaba haciendo es que pongo la orden. Estoy atacando la duda. La estoy atacando. Porque esto es lo que quiero darle como mensaje. Ustedes tienen que tener confianza en su jugada. Y si yo digo en mi mente que va a topar 3-20 y voy a entrar en 3-20, mejor pongo la orden en vez de hacerlo yo. Porque lo que estaba sucediendo es que yo estaba haciéndolo manual, quedándole uno de esos botones. Y no me estaba conviniendo porque estaba rompiendo mi propia regla. Y así es que yo he atacado un poco esa mala, ¿cómo se dice? Esa mala acción que yo he estado tomando, que me ha causado pérdida de mucho dinero. No es que he perdido, pero la oportunidad del dinero que yo pude haber hecho ha sido, estamos hablando de 500, 700 dólares, que eso hubiese ayudado bastante. Ahora, caminando a esta semana, yo hablé con Joel el domingo y le dije, hermano, yo tengo que tomar esta decisión, tengo que atacar. Y él me dijo, hermano, yo te apoyo, te lo voy a recordar toda la mañana, que ponga la orden cuando tenga que ponerla, para que no pierda las oportunidades. Y por eso yo le recomiendo a ustedes que consigan un compañero, alguien que esté en la misma lucha, porque se ayuda. Porque cuando él está pasando por una situación, yo hablo con él o cuando yo estoy pasando por una, él me ayuda. Y eso no ha ayudado. Y así es que yo he estado atacando mi problema. Hermano, ¿qué te está pasando a ti? Sí. Antes de empezar conmigo, te voy a hacer una pregunta. Si uno como trader ya tiene su plan escrito y sabe cómo va a actuar una vez que la oportunidad se presente y sabe dónde va a ponerle todo, dónde va a entrar, dónde va a hacer todo, ¿por qué tú crees que uno se frisa cuando llega la oportunidad? ¿Qué tú crees que es lo que pasa? Hay un dicho que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y eso me recuerda bastante al boxeo. Sin duda o duda, el mejor es Minweather porque nunca ha perdido. Te guste o no te guste. El tipo no ha perdido, por eso que él puede ser tan bojón. Y una de las cosas que han dicho muchos profesionales es que, pónchale, muchos buenos boxeadores han peleado con él. Hacen planes y no le han podido ganar. Y Sugar Ray Reynolds, creo que así es que él se llama, fue uno de los mejores en sus tiempos. Estamos hablando de 80 o 70, no estoy bien seguro porque no soy muy conocedor del boxeo. Si hay alguien que está viendo el video que es conocedor, por favor, en la caja de documentario, corríjame ese dato. Pero él dijo que tú puedes hacer el plan que tú quieras, pero cuando tú tengas el ring, que llegue el momento de pelear con Minweather, todos esos planes se van, se desaparecen. Tú puedes hacer todo el plan. Ahí es que viene la psicología, confianza en ti. Si tú no tienes confianza en lo que tú estás haciendo, vas a dudar. Cuando dudas, eso mata el momento. Y el momento va a ser que pierdes el dinero. Y eso, hermano, yo creo que cuando la psicología, cuando aún tú tienes tu plan, y mayormente tú tienes el plan, y te llega la duda porque somos humanos y no queremos perder el dinero. Pero yo creo que esa duda es la que afecta a ese todo, aún tú tengas el plan. Esa es la única, porque eso es lo que me ha pasado a mí. Yo tengo todo escrito y dudo. Y algo que dijiste yo creo también es que uno no tiene esa confianza en sí mismo todavía desarrollada. Yo creo que si uno la tuviera, no tienes por qué dudar porque ya tú sabes que funciona. Lo has probado mil veces antes y ya tú sabes que funciona. Que el outcome o va a ser uno o va a ser otro. Pero yo creo que cuando uno no ha desarrollado todavía esa confianza en ti mismo, vas a dudar. Vas a dudar cuando se presenten las oportunidades. ¿Sabes qué también? Perdón por interrumpirte. También algo que molesta es cuando tú tienes muchas pérdidas una tras la otra. Y eso te afecta la confianza. Sí. ¿Qué ha pasado? Si he tenido tres, cuatro pérdidas consecutivas, o he tenido una buena semana, pero cuando digo buena semana, 15, 20 dólares, haciendo todos los días, entonces llego el viernes y pierdo todo lo que hice en la semana completa. Entonces tú llegas el lunes, pon eso en la mente y eso te bloquea. Sí, ya pierdes esa confianza que habías ganado durante los días anteriores. Sí. Sí, todo yo creo que forma parte de la confianza al final del día que tengas en ti mismo. Y esa confianza la vas desarrollando a través de la experiencia, a través de ver diferentes escenarios todos los días, saber que vas a perder dinero, que es inevitable. Inevitable. Y se va desarrollando. El problema que yo he tenido es bastante similar al tuyo, pero en vez de ser con la entrada, ha sido con el stop loss. O sea, cuando voy en pérdida, salirme, salirme con la pérdida y aceptarla. Ese ha sido mi mayor reto en estos últimos meses o estas últimas semanas. Y entonces he tratado de solucionarlo pasándole esa responsabilidad a Broker. Déjame abrir mi gráfica para mostrarles un poco de lo que estoy hablando. Esta es una gráfica de una compañía que estaba viendo hoy. Se llama Zillow. Es de Real Estate. Y bueno, para demostrarles lo que ha sido mi mayor reto. Esta no le hice ninguna transacción hoy, pero solo la estoy usando como demostración. Es que cuando yo voy en una transacción, yo normalmente hago short. Significa que le voy hacia la baja. Le estoy apostando a que el stop va a caer para yo beneficiarme. Entonces vamos a suponer que hago mi entrada en esta vela roja, en 32.86. Vamos a marcarla aquí como una entrada. Vamos a poner esta línea blanca que va a ser donde le entré. Si el stop sigue bajando, yo me beneficio y voy ganando dinero. Pero ¿qué pasa si el stop se retrae de esta línea blanca hacia arriba? Yo normalmente hubiera puesto mi stop arriba de este alto. Aquí es donde yo me hubiera salido si el stop se me va en mi contra, en 33.13. Pero lo que me estaba pasando las últimas semanas y los últimos meses es que el stop rompía este punto y yo no me salía. Yo seguía adentro con la esperanza de que unos minutos más adelante el stop se iba a revirar a mi favor nuevamente. Y eso no pasaba y seguía yéndose en mi contra, seguía yéndose en mi contra hasta que terminaba con una pérdida mucho mayor de la que yo planeaba antes de entrar en ese trade, de la que yo tenía pensada. Y mientras esa pérdida seguía corriendo, yo seguía frizándome más todavía porque no quería aceptar una pérdida mayor. Y entonces era un juego de que nunca, nunca iba a salir ganador yo. Siempre iba a salir con una pérdida mayor. Y entonces lo que hice para acabar con eso es pasarle esa responsabilidad a mi broker. Lo mismo que estaba hablando Israel. Yo pongo la orden antes de que el stop llegue a este punto. Para en caso de que llegue, el broker automáticamente me saque sin yo tener que tomar la decisión de salir o no. Y eso me ha ayudado mucho porque ya limito mis riesgos. Ya sé que cuando llegue a este punto yo voy a estar fuera sin yo pensar que a lo mejor se va a revirar en un futuro o que un santo me va a venir a mi favor y me va a ayudar. No, ya el broker toma la decisión de sacarme. Y eso limita mucho las pérdidas porque en el juego de trading tú vas a perder parte de los trades que vas a tomar. El truco está en perder la menor cantidad posible y en los trades que ganes, ganar la mayor cantidad posible. Y de eso se trata. Se trata de yo si se me va en contra, pierdo aquí. Pero si se me va a mi favor, me salgo aquí. Así que estoy ganando un 2-1. Estoy ganando más de lo que pierdo. Y bueno, como estábamos hablando al principio, todo va de la mano de la psicología. Y esto es algo psicológico. Yo no quería salirme cuando estaba en pérdidas porque no quería perder. No quiero aceptar una pérdida. Yo estoy aquí para ganar dinero, no para perder dinero. Y bueno, entender eso es algo que te toma tiempo. Ya ahora que he pasado esta responsabilidad a mi broker, quizás he interiorizado un poquito más de que voy a perder dinero y ya hay algunos trades en que lo hago yo, en que yo tomo la decisión de que me voy a salir con la pérdida. Pero en la mayoría de los trades todavía le paso esa responsabilidad a mi broker y pongo la orden justo cuando entro en el trade. Justo cuando entro en el trade, pongo la orden de dónde me voy a salir si se me va en mi contra. Y de ahí en adelante ya. Si se me va a mi favor, pues yo voy tomando ganancia a lo largo de ese camino, pero siempre voy a tener mi stop loss, mi orden de stop loss puesta para en caso de que se me vaya en contra. Y como dijimos al principio, después que tienes este problema solucionado, se van a presentar otros problemas nuevos. Otro que estoy presentando ahora es que me estoy adelantando a la entrada. No estoy esperando a que el patrón se presente un 100%, sino cuando ya está un 80% creado, entro. Y eso es uno de los problemas que estoy ahora fajado con él a muerte, tratando de solucionarlo. Pero sí, siempre se te van a estar presentando problemas nuevos. El truco es ir tapando todos los huecos posibles hasta que ya tu experiencia te haga tener todo 100% establecido, tener todas tus reglas 100% creadas. Y bueno, no desobedecer ninguna por nada del mundo. Siempre va a estar el diablo tentándote en desobedecer una regla, pero tienes que ser fuerte y decir, no, esta no es mi estrategia, o este no es mi patrón, o esto no cumple con mis reglas. Y no tomarla, seguir tu libro 100%. Y de eso se trata. Y de eso se trata el trading, de llegar a ese punto. Y toma días, toma días, toma meses, toma años en llegar a ese punto. Y todavía nosotros estamos luchando por llegar a ese punto. Y eso que tú mencionaste, la estrategia. Por eso es que tener una estrategia, tratar de encontrar una estrategia en la cual tú te sientas cómodo, es tan beneficioso. Porque cuando tú no tienes una estrategia, tú no sabes lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Al tener una estrategia, eso te ayuda automáticamente cuando tú ves una acción o algo sucediendo con un stock, eso te dice, como ya tú sabes tu estilo, automáticamente ya tú sabes si es un fuerte contendiente para tú hacerle trade o no. Porque tú no puedes estar tirándole a todo. Pa, 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 pa. Como, como le decimos yo y Joel, gatillo alegre. Exacto. Personas que le tiran a todo. Y ahí que viene el tener una estrategia. Y algo que tú mencionaste me recordó, algo que dice un mentor de nosotros que nosotros seguimos, se llama Grant Cardone. Le recomendamos que lo sigan. Ese tipo humano tiene más de un billón de dólares en bienes raíces. Y ese tipo duró desde los 17 hasta los 25 años de edad haciendo droga. Y dirán ustedes, pero ese tipo es lo que tiene que ver con bienes raíces. Y ustedes están hablando de acciones. ¿Qué tiene que ver? Ustedes aprenden de diferentes personas. Y una cosa que él dice es que cuando tú estás en desarrollo, que estás aprendiendo, que estás avanzando, lo mejor que te puede pasar es que vengan problemas nuevos. Si no te llegan problemas nuevos, tú no estás creciendo. Eso te enseña si estás evolucionando o no. Los errores que yo cometía hace un año son los mismos que están ahora. Yo y Joel estamos en un sitio psicológicamente bien diferente al que estábamos. Teóricamente y en la práctica. Y esos son ya errores que estamos controlando, que son más pequeños que los que teníamos. Es una diferencia bien grande perder y no saber por qué perder. Que perder y saber, oh, mira, esto fue lo que hice mal. Es una diferencia bien grande. ¿Qué opinas de eso, hermano? No, sí. Y ser honesto contigo mismo. Saber que tú eres el que está cometiendo el error. No es el mercado, no es la compañía, no es el movimiento de precios. Sino que el error siempre va a venir de ti. Y ser honesto contigo y decir, bueno, cometí tal error. ¿Qué tengo que hacer para solucionarlo? ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo o actuar diferente? Y entonces, tomar todos esos pasos posibles para que ese error no se vuelva a repetir. Porque si se sigue repitiendo el stock, no importa que tú estés al tanto de ese error, va a seguir pasando. Como estábamos hablando la semana pasada, nosotros detectamos cuál era el error y tomamos todos los pasos, nos ayudamos entre los dos para que eso no volviera a ocurrir, para que no volviera a suceder. Y eso es importante, ser honesto contigo mismo, anotar cuál es el error, anotar tus reglas o qué reglas puedes establecer para que eso no vuelva a suceder, pulir las reglas, cambiarlas un poquito, jugar con ellas. Pero sí, tratar de siempre estar con el escáner encendido, detectando errores que estás cometiendo, detectando emociones que tú estás sintiendo y hablarlas, es decir, hoy me estoy sintiendo un poco frustrado, hoy me estoy sintiendo que quiero perseguirle este stock. Estar consciente contigo mismo de cómo te estás sintiendo mentalmente ese día. Si dormiste bien, si comiste el día anterior o si tienes un problema o una discusión o algo, todo eso influye a la hora de tomar una decisión en el trading. Y algo también que le recomendamos es que el teléfono, póngalo en silenciador. Cuando usted está haciendo trading, por las 9 y media a 11 o a 12, mientras usted está ahí adentro, olvídese de esto, porque tú tienes que tener el enfoque aquí, porque recuerda, es dinero real que tú estás perdiendo si es una jugada mal. Y lo menos que tú quieres perder, 100 dólares, porque Susana te mandó un mensaje, o Steven te mandó uno, y tú miras tu teléfono, se te va la oportunidad. Eso tienen que soltarlo, tengan la disciplina. Yo cuando empiezo a hacer el trading, inclusive, las personas cercanas a mí saben que tienen prohibido llamarme a un cierto, de 9 y media a 11. Ahora, si ustedes hacen algo que requiere su tiempo de llamada, de estar en el teléfono ya es otra cosa. Pero si tienen la oportunidad de poner ese teléfono en silenciador y bajar la pantalla, háganlo. Una última nota que queríamos decirle es que, a veces, nosotros tenemos que castigarnos nosotros mismos. Sí. Cuando rompemos las reglas. Y les recomendamos que busquen algo que a ustedes no les guste hacer. Y cuando ustedes comentan el error, den su propio castigo. Hermano, ¿cuál fue el castigo que yo te dije que empezáramos a hacer? Tú lo hiciste primero que yo. Sí, sí. Recientemente implementamos un sistema que nos ha funcionado súper bien, la verdad. Que si haces un error en el mercado, nosotros estamos haciendo 100 planchas o 100 latijas, como se conoce. Y ese sistema nos ha funcionado súper bien, porque al otro día terminamos con un dolor increíble en los brazos, en el pecho. Y bueno, yo fui el primero que lo hice, que lo usé. Y lo usé, creo que fue un lunes. Y el miércoles o jueves pensé en cometer otro error, otro salirme de mi regla, lo pensé. Pero rápido mi mente recapacitó y dijo, no, si me salgo tengo que hacer 100 latijas más. ¿Estás loco? No, 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 huevo, esa es mi estrategia al 100%. Y eso ayuda. Si no es eso, les aconsejamos que usen algún tipo de castigo. Correr. Para cuando hagas un error, correr o cualquier otra cosa. Para cuando hagas un error, te castigues y tu mente se va a ir adaptando a no salirte de la estrategia, porque sabes que te espera ese castigo. Tiene que ser algo que te duela bastante o que no te gusta hacer para nada, para que funcione. Tú lo usaste también, ¿cómo te fue? Chacho, yo rompí mi regla y esa fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Sí, que perdí la oportunidad con una acción, hermano, que se me fue, hermano. Wow. Nada más a pensar en eso, me duele. De 4.10. Oye, me le expliqué la jugada completa a Joel. Tú me lo dijiste, me dijiste todo lo que ibas a hacer cuando la... Oh, my God. ...tocó con ese precio. Yo dije que iba a topar 4.10, de 4.10 iba a vender 5 dólares. Estamos hablando de 90 centavos. Yo mayormente compro 500 acciones. Y multiplé en 500 por 90 centavos. Ustedes van a ver por qué me di en la cabeza ese día. Y cuando me dice Joel, hermano, hiciste un montón de dinero y yo me entré. ¿Cómo así? Me entré, pero tú me hiciste hasta la jugada. Tú me hiciste todo y yo. Y me dijo, bueno, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y yo le digo, no, no sé. Cien lagartija. Y yo, uh, se me había olvidado eso. Cuando hice la cien lagartija, hermano. Ay, mi madre. Al otro día tenía yo el pecho hinchado y los brazos que no podía cruzarlo. Estaba así. Y duró el dolor hasta ayer, el martes. Hoy fue que me lo metí sin dolor. Y todos los días que pasé haciendo training con ese dolor, cada vez que yo iba a hacer un disparate, el dolor me recordaba, mira, por eso fue que me lo hiciste. Y me ayudó y he corregido. Pero ya tengo dos días consecutivos positivos, ayer y hoy. Porque el lunes no hubo training, porque era el lunes de Martin Luther King. Y nada, como le prometimos, nosotros le vamos a ser bien honestos, bien francos. Nosotros no somos Superman. Nosotros estamos en el proceso. Ahora, aunque estamos un poco más avanzados, quizás muchos de los que están viendo, pero nosotros tenemos todavía nuestros inconvenientes, nuestras emociones a las cuales batallamos. Y le prometemos nada que no sea la verdad y sinceridad. Si otra persona no le enseña los 23 dólares que yo hice, 23 dólares, que son 23 nada más. Pero son 23 dólares que yo no tenía esta mañana. Y nosotros le vamos a ser sinceros, señales nuestras batallas, nuestras victorias, nuestras pérdidas. Y es el punto, porque queremos ser lo más transparentes posible para ganar la confianza de ustedes, hermano. Sí, sí, de eso se trata este canal, de ser sinceros, mostrar la realidad de trading. No todo lo que brilla es oro en otros canales que muestran todo el lado positivo, ¿no? Hay dos caras. Y, bueno, sí tiene más cosas positivas que negativas, pero las negativas que tienes te chocan bastante y tienes que sobrepasarlas. Y, bueno, de eso se trata, mostrarle esos obstáculos y lo que estamos haciendo nosotros para sobrepasar esos obstáculos. Hermano, ¿algún último dato que quiera decirle a la gente antes de que nos vellemos? No, no, ya yo creo que dijimos todo. Eso de las latijas, les aconsejamos que busquen su castigo, pero que busquen uno para que adelantar ese proceso de aprendizaje un poco más rápido. No, y nuevamente, gracias por la fiel sintonía. Me encanta ver, para hacer un canal pequeño, los videos están cogiendo 30, 20 views. Y, óyeme, un view que tomemos significa bastante porque significa que ustedes se sentaron y nos dieron de su precioso tiempo para ver dos personas que están haciendo, están siguiendo su sueño de ser financieramente independientes y hacer algo que les guste, que es el trading. Les agradecemos cada minuto, cada segundo. Y, nuevamente, si tienen alguna pregunta, si algo no estuvo claro, por favor, escriban en la caja de comentarios y les prometemos responder lo más pronto posible. Este fue otro episodio de El Mundo del Day Trading. Joel Menéndez e Israel Santana, un servidor. Y hasta la próxima. Bendiciones. Saludos. El Mundo del Day Trading